¡Suscríbete al canal! Y dijeron, ¿sabes qué? Con nosotros ya no entras en planes, ya vete a Monterrey. A la fecha nunca me dieron las gracias, nadie se despidió de mí, ni de Cota, ni de Alanis. Siempre voy con el grupo, no puedo estar del lado de los directivos. Es claro que se rompió desde hace muy buen rato en Chivas el tema directiva, jugadores a los que también se unía Matías Almeida. Yo entiendo que algunos directivos, Alex, tienen que guardar el tema de si ya está vendido o no, pero que lo hayan vendido cinco meses antes. ¿Si es en serio esto? Las necesidades económicas de Chivas a lo mejor tienen desde antes, o le pagaron dinero por adelantado. Que te digan, espérate, te vendimos hace cinco meses. Y el Atlas los vendía un año antes. Es un trato muy malo, por eso. A ver Héctor, pero que te lo digan, no vengas aquí ni siquiera a preguntar, te has vendido hace cinco meses. Sí, pero cuando... La gente de Chivas ha dicho que todavía le dieron una última opción a Pizarro para mantenerse en Guadalajara y que ya el propio jugador no aceptó. Alguien miente. O alguien engaña. Exacto. Unos mienten, otros engañan. Sí, sí, sí. Ahora no sé hasta dónde Pizarro, con lo que veía en Chivas y toda la novela interna, también dijo, ¿sabes qué? Acá corro y a Monterrey. Pero ahí ya estaba siendo ídolo. De algún modo, era el último ídolo de Chivas. A pesar de no haber nacido en Chivas y tener poco tiempo. Pero Monterrey también puede ser ídolo. Bueno, venía de las fuerzas básicas más importantes de Chivas en los últimos años. Me gustaría saber si Matías Almeida estaba enterado cinco meses antes de que lo iban a vender. ¿Sabes qué pasa? Eso sería, imagínate, que Almeida lo supiera. Almeida cinco meses antes. No creo que lo supieron. Todavía estaba al frente del equipo. Es el primer jugador, digamos. Al frente me refiero manejando. Directamente que hacía grupo y que manifestaba sus ideas contra la directiva por los adeudos que los hicieron públicos, que lo filtraban a periodistas, el Pulido y varios más. La directiva lo sabe, hizo una investigación la directiva de quiénes eran los jugadores que filtraban esta información. Pizarro sabían que era uno de ellos y lo echaron del equipo prácticamente. Igual que a Matías Almeida. Pagaron la cuota de haber hecho grupo, de haber hecho el grupo para ganar la Conca Champion, que la ganaron al final. Pero pagaron al final el desafío que hicieron público contra la... La responsabilidad ahora no solo está sobre Higuera, está sobre a Mauri. O sea, cuando decían, él va a estar eximido de las críticas. No, las críticas también van a ir contra Mauri. Ahora Mauri es... A ver, papá, ¿qué estás haciendo? ¿Eres de verdad digno de tomar las riendas del club o eres Salvador Iglesias? No, pero es Higuera el que está frente del club. No, 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 no. Vamos sobre a Mauri. El otro es el dueño. Vamos sobre a Mauri. La Mauri es la cabeza del grupo, ¿no? Vamos sobre a Mauri. ¿A él se le va a exigir? ¿A quién pusieron para las trompadas? A los dos. A los dos, ¿eh? No, las trompadas van a las trompadas. Les tiene que exigir. Sobre, no. Les tiene que exigir a los dos. Si tú quieres hacerlas... A ver. Directas del equipo, Higuera. Directas del equipo. Uno puede hacerlas contra quien uno quiera. Director deportivo del club deportivo. Ahora una cosa en Chivas, porque ya van varios que salen por la puerta de atrás. Incluso Almeida entregando cinco títulos, le dieron un video de diez segundos para despedirlo. Dios, que... Pizarro dijo, ni las gracias me dieron. Eso se llama tener clase. Más allá de cómo termine el asunto, mal, regular, bien... ¿Chivas tiene clase? No tiene clase, Chivas. Bueno, pero habrá que corregir en eso, porque futbolistas y técnicos que te dieron algo interesante, importante para el club... ¿Tiene clase para ti, Chivas? ¿Abrieron vitrina y te pusieron copas ahí? Alejandro. Tienes que despedirlo. Tiene clase. Con elegancia, con clase. Chivas, ¿tiene clase para ti, Alejandro? Yo dije, Chivas, tiene que corregir y mejorar en eso. ¿Tiene ahorita clases o no? Está mi respuesta. ¿Sí o no? ¿Tiene clase o no? No, y no tiene clase. No tiene clase. Y tiene que mejorar en esos detalles, porque Toluca, Toluca, hace algunos años sus figuras también le costaba, y hoy se van muy bien las figuras. Ahora están tuiteando mucho a favor de...